La experiencia muy entretenida, gente joven, música chilena, música chilenizada, como la cumbia chilota que cantaron, muy entretenido, la gente lo pasó súper bien, bailaron harto. Es un buen grupo, muy bonito, es muy dinámico, mucha música, que es lo que veníamos, y mucho baile. Muy buen espectáculo y espero que lo sigan haciendo para engrandecer lo que es la cultura en Copiapó. Felicitación a Kinru y a todo este equipo que trabaja con ustedes. ¡Gracias!